Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de más que política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las nueve de la noche, compartiendo este tiempo de tertulia, este tiempo de debate, este tiempo de coloquio y compartiendo, por supuesto, con nuestros invitados e invitadas. Esta noche nos acompaña, don José Suárez por el Partido Popular, buenas noches, Pepe. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Haciendo dolete esta noche. Sí, bueno, yo creo que, lo que yo digo siempre, el esfuerzo y el sacrificio, pues, yo creo que está bueno para la salud. También nos acompaña don Iván Sánchez por Ciudadanos, buenas noches. Hola, gracias. ¿Cómo estamos, Iván? Muy bien, muy bien. Más relajado que Pepe, pero bueno, ya no sé. Yo estoy relajado, oiga. Por parte de la formación política más por tel de don José Antonio Amador, buenas noches, José. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Y pues parte, en este caso, de Podemos, representando a Podemos, doña Esther González. Buenas noches, Esther. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos ustedes? Pues muy bien también, gracias. Pues vamos a comenzar, y en este caso vamos a comenzar compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, cómo no podríamos mostrar a esta mesa la actualidad y la actualidad de la política en Gran Canaria pasa por lo que publicó la provincia, que fue el que dio el primer paso, y nos hemos hecho eco diferentes medios de comunicación. Hablamos de la compra de los terrenos de Amurga por parte del cabildo insular de Gran Canaria. Los terrenos en el cual se pagaban más de 4 millones de euros, en el cual de esos terrenos, propietarios de los mismos eran familiares, e incluso la mujer del señor Román Rodríguez de Nueva Canaria. Don José Suárez, abre usted el debate. Lógicamente, las personas que estamos implicados en el mundo de la política y máxime, las personas que tenemos cargos públicos, tenemos un plus, tenemos un plus que no los beneficia, porque siempre se nos mira con lupa, cualquier cuestión que hagamos, lo hace una persona que no está en la política y prácticamente no hace, pero los que estamos en política tenemos ese plus y además tenemos que tener cuidado en cuanto a entrar en temas que pueden tener por cierta relevancia mediática, lógicamente. Tenemos que ser muy cuidadosos con cuestiones que se hagan cuando están implicadas alguna institución pública, en este caso el cabildo de Gran Canaria, con respecto a un señor que es diputado regional, es presidente de un partido en el que gobierna su partido en coalición en el cabildo de Gran Canaria y, lógicamente, es normal que el ciudadano diga, oye, pero vamos a ver, esta persona que es el presidente de un partido que tiene, está coaligado en el cabildo de Gran Canaria, que además el presidente del cabildo es de su partido y que el cabildo de Gran Canaria en su momento creó una bolsa de, creo que era de 10 millones de euros, para comprar terrenos en nuestra parte alta de la cumbre de Gran Canaria para reforestar, solicitó que se presentasen ofertas para las personas que querían vender los terrenos, se presentaron 96 propietarios, 96 propietarios de fincas se presentaron. Y es curioso que las primeras, las tres fincas que se vendieron, las primeras que se vendieron fue a la familia de la señora de don Román Rodríguez, que son cinco hermanos. Yo con esto no quiero decir que no tengan también derecho, el mismo derecho, pero ese plus que yo decía antes, tenemos que cuidarlo. Lo curioso de todo esto es que la persona que hace las gestiones, la persona encargada de hacer las gestiones de la compra es una persona que fue interventor del Ayuntamiento de Santa Lucía, gobernado por Nueva Canaria, fue el interventor de la Comunidad del Sureste, donde don Antonio Morales fue presidente cuando le correspondía, porque la Comunidad del Sureste es Ingenia, Huime y Santa Lucía. Y claro, le preguntan al señor Antonio Morales del Cabildo que esta persona que gestionó esa compra y él dice que no la conoce. Entonces a mí ya me da ahí un tufillo, es normal, tengo todo el derecho del mundo a pensar que aquí algo huele mal. Al decir esto, pues me da a mí la impresión, y es una impresión personal que yo tengo, que lo que ha intentado don Antonio Morales, porque parece ser, según las malas lenguas, como decimos de una manera coloquial, no tiene una buena relación con don Román Rodríguez, fastidiarlo. Fastidiarlo y que mediáticamente todo el mundo piense que don Román Rodríguez ha hecho gestiones para que la propiedad de su mujer se la venda al Cabildo. Esas propiedades que en la cumbre sabemos que no son un terreno productivo, ¿no? Prácticamente toda esa parte alta pues son laderas y cosas que no produce y el que las vende pues está encantadísimo. Está encantadísimo porque le compra el Cabildo para reforestar, que me parece bien. Yo ahí no le pongo ninguna objeción. La objeción mía es que al decir don Antonio Morales, presidente del Cabildo, que no conoce a la persona que gestionó todo eso, que no lo conoce. Ahí es donde me da a mí entender que lo que ha intentado tener Morales es a las personas que tenían que negociar con ese señor, pues, oye, hay que comprar esos terrenos para que mediáticamente pues ponga don Román Rodríguez a la altura de lo que todo el mundo puede pensar, que él participó como persona interesada en la compra de esos terrenos. Y, lógicamente, vuelvo y repito, ¿eh? Que tiene todo el derecho del mundo la señora de don Román Rodríguez a comprar esos terrenos, pero también tiene que pensar que su marido, lo que yo decía antes, tiene un plus y tiene que cuidarlo. Por parte del señor Román Rodríguez, en diferente declaración, también desconocía, ¿no? Vamos a ver, Paco, es que hay que ser muy ingenuo, hay que ser muy ingenuo para no saber quien declara es él, ¿no? Que cuatro millones de euros. Sabía que tenía terrenos y sabe que tiene más terrenos más, pero a la familia de sus señores le dan cuatro millones, que son parece cinco hermanos, o cuatro, cinco, seis hermanos, los que sean. Le dan cuatro, le compran un terreno por cuatro y no lo sepan más. ¿Eh, Marito? ¿Qué pasa? Que también tenía un yago en el garaje y tampoco lo conocía. Posiblemente. Es que, hombre, no, no, las cosas, yo, a mí no me importa decirlo, las cosas como son, es que, ah, sí, hombre, hombre, también. Don Iván. Mira, eh. Que, por cierto, los terrenos son protegidos. Sí, sí, son protegidos. Por lo cual, ahí no se puede edificar, ni se puede hacer nada. Encantado de la vida, ¿está bien? Repoblarlo, plantar pinos y no sé qué más. No puedes plantar, ni siquiera puedes hacer una finca productiva, ni vayarla, ni... Claro, sí, correcto. No, mira, normalmente me apunto las ideas en un pequeño blog que tengo y esta vez me he tenido que hacer un esquema, ¿no? Porque para intentar llegar a entender el asunto, un esquema como los que hacen la policía, las pizarras, ¿no? Este, este, ¿no? Porque, efectivamente, hay un montón de variables aquí y si encima le añado la cacada de decir Pepe, en fin, ya. Me faltan hojas en el blog, ¿no? Está roto el esquema. Ya me rompió el esquema, ¿no? Porque, a ver, el macizo de Amurga, efectivamente, es un suelo natural, es un suelo de producción paisajística, productivo, tiene un valor. No es una finca colindante con una propiedad del Cabildo, que eso ya va a empezar, bueno, por qué el interés en esa finca o no. Quiero decir, en este procedimiento de compra, porque se va a comprar, lo que hay es bastante oscurantismo y bastante sospecha de que se ha teledirigido. Y se pueden haber mezclado intereses privados con el interés público, que puede haber detrás un interés público en repoblar y en fin. Pero, bueno, eso hay que demostrarlo, ¿no? En expedientes y un documento que seguramente el expediente será perfecto, o sea, no tendrá ningún matiz, no tendrá nada reprochable. Parece que es legal la compra. Claro, porque está hecho por políticos profesionales, ¿no? Y en su profesión también está en presentar las cosas para que parezca que todo sea, bueno, perfectamente legal, que seguramente lo es, pero no es. Lo que se debate es si es moral o no, ¿no? Si es ético o no. Y esa es la cuestión, ¿no? Y por eso necesito hacer un esquema. Porque se hace, se convoca un Consejo de Gobierno Extraordinario en diciembre, antes de que acabe el año, o sea, el 28 de diciembre. De todo esto nos entramos además por la prensa, porque no hay mucha información, ¿no? Para la compra de esos terrenos, que además la compra se efectúa en 48 horas, en dos días. A una familia, o sea, a unos propietarios que son en realidad seis miembros, ¿no? Entre ellos la mujer de Ramón Rodríguez. Cuando hay 96 ofertas. Cuando hay 96 ofertas que se desechan y, curiosamente, solo este suelo cumple con los requisitos y además tenía la documentación preparada en tiempo y forma para que llegara a ese Consejo de Gobierno. Entonces la mujer de Ramón Rodríguez y sus cinco cuñados. Para que luego digan que los cuñados somos de Ciudadanos, ¿no? Pero sí, también hay cuñados en Nueva Canarias, por lo que se ve en esta ocasión, ¿no? Pero, dejando al margen las anécdotas, ¿no? Para que entendamos lo que es un procedimiento de este tipo, la lona del mercado, ¿no? Una lona que nos cuesta 30.000 euros, ¿no? Que está valorada, nos la han prometido para poner en el mercado provisional y llevan tres meses. Esperando por la lona. Esperando por la lona. ¿Por qué? Porque necesitan un procedimiento administrativo. En cambio, para comprar un terreno valorado en 4 millones de euros, en 48 horas. En 75 días se monta el expediente, en 48 horas se acepta la oferta. Todo el que haya vendido una propiedad, si es multipropiedad, si hay muchos propietarios, hay que ponerlo de acuerdo, sentarse. No siempre es fácil poner una familia de seis miembros de acuerdo a seis familias, en el fondo, con sus respectivos herederos. En el precio de venta, hombre, como mínimo una tarde discutiendo, ¿no? Bueno, bueno, en 48 horas se vende, ¿no? Con lo cual, entendemos que por ahora es lo que tiene el presidente del Cabildo, no su consejero, ni su jefe de servicio. El presidente del Cabildo tiene que, ante un hecho así, dar explicaciones. Y es verdad que les ha permitido a la oposición consultar el expediente, pero siempre... Claro, porque es legal, Iván. Claro, porque estamos obligados a ello, pero siempre, pues, tachando los nombres de las personas y de quién decide qué, para que uno no pueda seguir la pista y no pueda hacer un esquema con nombres y apellidos, ¿no? Todo esto, al final, no es, bueno, podríamos, con un trazo grueso, decir que esto es corrupción, no. Yo entiendo que esto es una manera de hacer las cosas. Es la manera de hacer las cosas de Nueva Canaria, ¿no? Y también la forma en que ellos entienden el territorio, ¿no? Porque esa también es una cuestión de fondo, ¿no? Nos hablan de coisla y nos hablan de soberanía alimentaria, pero el territorio para ellos es un bien de consumo. Igual que lo es para un promotor inmobiliario. Y, en este caso, nos ha costado 4 millones de euros y seguramente la familia de Román Rodríguez, que no se ha enterado del asunto, ha hecho, efectivamente, un cospedal o un anamato, ¿no? Y no se enteraba de que iba a recibir por la compra 340.000 euros, ¿no? Cosa que tampoco tiene un pase, ¿no? Con lo cual, ante todo esto, lo que demandamos de ciudadanos es una explicación coherente. Son temas sin interés familiar. Coherente y que, bueno, yo creo que es obligada en este caso, ¿no? Bueno, igual nos la dan. Claro. Igual siguen enredando la madeja y aquí no ha pasado nada. Claro, y si volvemos para atrás, y perdona, Paco, claro, uno, viendo esto, se acuerda de esa conversación que hemos escuchado muchas veces de don Carmelo Ramírez, ¿no? Sí. Sí, por eso digo que es una manera de entender las cosas. Esto lo hago yo. Tenemos que gobernar para los nuestros. Para los nuestros. Lo ha dicho él públicamente. Públicamente no, en una conversación que la Guardia Civil le grabó. En el fondo no gobiernan, no ordenan las cosas, sino mandan, ¿no? Pero un procedimiento que se lleva por la vía de urgencia. Claro. Claro. O sea, ¿dónde está la urgencia? Tiene todos los trámites legales, ¿eh? En los terrenos. Eso sí es verdad. Bien, aquí no estamos diciendo si es legal o ilegal. Estamos diciendo cómo se ha llevado todo este procedimiento y, curiosamente, cuando alguien dice, bien, sí, mire, nosotros hemos presentado, pues las familias son mis cuñados, mis hermanos, que tienen el mismo derecho, nos hemos presentado, pues mire, y el cabildo. Y decir que no. Pero cuando empieza, que si no lo conozco, que si no lo hemos hablado, que si no lo entiendo, que si no lo he visto, que si no lo ha visto, que si no ha... ¿Por qué hizo todas las gestiones? Que no lo ha conocido, hombre. Es una pieza clave, entonces. Hombre, por favor. Don José Antonio. Vamos a ver. Yo empiezo por esto último que has dicho, Paco. Yo creo que en política hay que distinguir entre lo que es la legalidad, que creo que aquí no se está poniendo en cuestión. Tampoco creo que estemos para eso. Eso en última instancia hay otras instancias, otras de las que dejo. Y luego está lo ético y lo estético. Y yo creo que este procedimiento, a medida de que va saliendo información a través de los medios, vamos conociendo más datos y cada vez van saliendo más cosas a la luz que cuando menos chirrían. O sea, por ejemplo, el que se haya tramitado por un procedimiento de urgencia en 75 días, cuando estamos hablando de fincas protegidas, la necesidad de esa urgencia, cuando menos cuesta verla. Y se convoca encima un consejo de gobierno en el Cabildo el día 28, un consejo extraordinario por urgencia y sin dar la información debida a la oposición. Luego, uno de los informes del Cabildo que ha salido ahora en estos días de uno de los técnicos sale 18 días después a la compra, o sea, el 28 de diciembre, al día en que se efectúa la compra, otra cosa que chirría, hasta el propio consejero de Medio Ambiente ha dicho que había otros informes, que por qué se ha sacado eso, porque además creo que se está gestionando un fatal tema desde las propias instancias del Cabildo. También resulta extraño, como aquí se ha dicho, que de una bolsa insular de fincas rústicas, creo que eran como 100 los... 96, 96. Sí, casi 100 los ofertantes, o sea, de la casualidad de que sean las tres fincas de Amurga que corresponden a los cuatro cuñados y a la señora esposa de don Román Rodríguez. O sea, ya es casualidad. Y que encima la persona que representa a todos estos propietarios, que creo que en total son 22, no son solo los cuñados, o sea, como bien se ha dicho aquí, fue interventor del Ayuntamiento de Santa Lucía. Y de la Mancomunidad del Sureste. Y de la Mancomunidad del Sureste. Luego el metro cuadrado se ha pagado un 75% por encima, un 75% por encima de la variación fijada. Pero eso lo justificarán, que es decir, esto... Otra cosa que... Y forma de hacerlo, seguro. Y luego, sobre todo, lo que he dicho antes, ¿cómo se ha gestionado este tema? O sea, es que cada día uno oye al consejero de Hacienda, don Pedro Justo, oye, oye al presidente del Cabildo y cada vez creo que a medida van saliendo los medios lo van enredando más. O sea, que el presidente del Cabildo diga que no sabía quién vende esos terrenos en ese expediente y que diga que si lo llegas a ver se hubiese tratado de otra manera. O sea, vamos a ver, lo mínimo que debe hacer dentro de sus funciones un presidente del Cabildo, un asunto de una compra de 4 millones, una adquisición de 4 millones, que además se trata en una comisión, en un consejo de gobierno por procedimiento de urgencia, es leerse al menos la persona, el nombre de la persona que representa a esos 22. O sea, es que, ya te digo, es un cúmulo de... De despropósitos. De despropósitos, de contradicciones, que desde luego mucho y muy bien lo van a tener que aclarar y justificar. Que igual el expediente cumple con todos los condicionantes y está en regla y cumple con toda la ley. Pero vamos, desde luego necesita de muchas aclaraciones. Doña Esther González. Bueno, pues ya se ha dicho bastante. Yo en este sentido reitero lo mismo, el expediente. Yo estoy segura que va a estar impecable. La cuestión es el fondo ético que hay detrás de todo esto. Y las formas, las formas en que se han hecho. Llama mucho la atención en estos procedimientos, en cualquier cosa más nimia. Se pega meses, meses e incluso años. Este es un procedimiento que en 75 días está hecho. Como dicen, una bolsa en la que se presentan 96 terrenos y justamente quedan estos. Eran los únicos que tenían la documentación preparada. Qué casualidad que los únicos que tengan la documentación toda lista sean la familia de la mujer de Román. Y convocar un consejo extraordinario y urgente sin que la oposición supiera de qué es lo que se iba a tratar. Sin que conocieran el expediente en ese momento. A Podemos, en el Cabildo, se le ha dado acceso al expediente hoy. Hoy, 23 de enero, cuando eso se aprobó el 28 de diciembre. Hoy, 23 de enero, se le ha dado acceso al expediente a Podemos. Y, bueno, las formas, pues, huelen un poco raro. El tema del precio que comentaba. Sí, yo estuve leyendo también que los técnicos hablaban que si tiene unas cuestiones que tiene unos valores extra que hacen incrementar el precio. Pero, vamos, es curioso porque, sinceramente, yo no conozco ningún caso de una familia con una herencia que se ponga de acuerdo en una venta en 48 horas. Vamos a ver, todo el mundo conoce historias de familias con herencias que se pegan años y años y años para resolver algo porque no se ponen de acuerdo entre tantos herederos. Pues, aquí, en cuestión de 48 horas, se pusieron de acuerdo. Bien, tuvieron que ver que el precio que le estaban ofreciendo era una ganga, que no podían perder esa oportunidad para que, en cuestión de 48, decir, venga, vamos para adelante, todos de acuerdo y todos con lo mismo. Y, vamos, ya han dicho, ya coincido con lo que han dicho los demás, sería reiterar lo mismo, pero, vamos, que las formas que han sido cada vez que salen, pues, yo creo que lo enredan más el tema, todo el oscurantismo de toda esta situación. Decir que no conoces a una persona cuando ha sido alguien que ha sido cercano a ti todo ese tiempo. Pues, como digo, el expediente segurísimo que está impecable y tendrá, el tema del precio tendrá sus criterios técnicos, pero, claro, los criterios técnicos son todos subjetivos, ¿sabes? Que es una cosa que, precisamente, es el técnico el que los pone y trabajan para los que trabajan, está claro. Y, bueno, pues, que, digo, ya prácticamente han comentado todo, no voy a redundar en lo mismo, pero es que el tema, las formas, las formas huelen muy mal y la, y eso, una cosa es la legalidad, otra cosa es lo ético y lo estético. Y, a veces, pues, tú dices, por ser un familiar de un político, te tienes que perjudicar. Oye, pues, mira, a lo mejor sí, a lo mejor te toca perjudicarte. Ese es lo que yo te decía, Esther. A lo mejor te toca, te toca perder por ahí, porque, oye, hay bastantes problemas ahí ya en la vida pública, con la política, que ya la mala fama que tiene de la gente que se intenta, que entra política para aprovecharse, pues, oye, a lo mejor si estás ahí, o tu pareja está ahí, tu marido está ahí, pues, a lo mejor te toca, pues, sí, fastidiarte un tiempito y ya, cuando te desvincules del mundo público, pues, ya podrás, pero hay que también dar el serlo, parecerlo. Hombre, el que se pongan de acuerdo en 48 horas, hombre, eso salió del 28, ¿no? Del 28, ¿no? No, no, el Día de los Inocentes no, oye, que anteriormente estuvo la cena de Nuestra Buena, Navidad, todo ese ablanda, en los cuñados se pone... O sea, ahí es cuando más se pelea. No, no, ahí es cuando se... Pero no, pero... El espíritu navideño, la armonía, pues, hay un acuerdo, ¿no? Había que gastar el dinero antes del final de año, que también es otra forma de hacer de Nueva Canarias, quiero decir. Teníamos que justificar, para que parezca que estamos haciendo algo, que estamos gastando mucho presupuesto, pues, antes del final de año, esto tiene que entrar, seguro que eso animó, me imagino, a la familia a... No solo se han adquirido estos terrenos en Amurga, sino también en el polígono de Alinaga, un chale en Ciudad Jardín. Un chale en Ciudad Jardín. Eso de comprirse y corriendo a final de año para ejecutar presupuesto es importante. Algo que siempre echamos en falta es contra las tasaciones, que es decir, contra el valor, que es relativo, como decía Esther, de las propiedades, del bien que sea, está la negociación, la capacidad de negociar. Es decir, en el mundo real, en el mundo privado, esto pasa, ¿no? Es decir, uno pretende vender un bien y recibes una contraoferta casi siempre, ¿no? Bueno, pues, ahí echamos en falta también la capacidad del Cabildo de negociar, ¿no? Mira, frente al bien tasado, bueno, pues mira, es que resulta que su finca es que no tiene ninguna oferta, es que no tiene ningún valor productivo, es que el dinero que tenemos no es tanto, en fin, es que se compra por el valor de tasación. O sea, y el chale de Ciudad Jardín, exactamente lo mismo. Un chale que además tenía un informe, digamos, un informe añadido, es que necesitaba obras, ¿no? O sea, vale, la propiedad puede valer eso, pero cuando esté reformada, con lo cual, el valor de reforma, habrá que negociarlo con el valor de venta. Esas cosas se hacen en la vida real y no pasa nada y se llegan a acuerdos, ¿no? Bueno, esto de las tragaderas que tiene el Cabildo, de momento dado, según quien le venga a negociar, también llama la atención, y llama la atención, por último, los socios de gobierno. Es que yo no he ido al Partido Socialista en esto. Yo he ido a Podemos, he ido al Partido Popular, la Policía Canaria, no sé, estará en Fitur, pero no he ido a los socios de gobierno. Yo he escuchado unas manifestaciones del vicepresidente del Cabildo, de Ángel Víctor Torres, ¿y qué decía? En la línea del presidente, o sea, de que desconocía quién eran los que compraban... Y que el expediente estaba perfecto. Hablando de risco... Vamos a ver, si el expediente está perfecto, yo digo, mira, el expediente, que nadie está poniendo dudas que el expediente está perfecto, pero si yo digo que el expediente está perfecto, es porque me lo he leído. Y si me lo he leído, tengo que saber quiénes son. Digo yo, ¿no? Por lo cual, que desconozco, dejo de desconocer, usted me dice, mire, vamos a ver, con lo cotilla que somos los seres humanos... El propio Consejo de Gobierno, que están presentes allí... Sí, sí, pero que usted venga a presentarse, con lo cotilla que somos los seres humanos, no me diga a mí que el funcionario de turno que recibió ese expediente, un montón de ese expediente, llevó a... Bueno, mira, aquí están las mujeres de Román Rodríguez y esto, y eso es una mente que se enciende y que corre. Me dice a mí que eso no se sabía. ¿Y que nadie lo sabía? Y cuando le llega a eso, y lo llevan, y lo aprueban, que los que están allí, y levantan la mano y dicen, lo aprobamos, ¿no se han leído esos expedientes? ¿No saben lo que están aprobando? Es que la Junta de Gobierno, por eso preguntaba yo, que si tus compañeros de Podemos no forman parte de la Junta de Gobierno, del cabildo. Le está diciendo que los de Podemos le acaban de entregar el expediente. No, por eso, a los expedientes, pues están en el gobierno. No, no, ten en cuenta que las dos personas que se quedaron dentro del gobierno, renunciaron a estar en Podemos y a estar en el partido. No tienen ningún tipo de relación orgánica con Podemos. Ah, vale, bueno. No, como hablamos antes. Y después hay una cosa que decía... El compañero de la oposición de Podemos, Miguel Montero y... Podemos estar en la oposición. Recibieron acceso al expediente hoy, 23 de enero. Se decía aquí, yo no sé quién, que esta familia se puso de acuerdo enseguida. Oye, será una familia bien en la avenida, de lo que yo me ha leído. Pero con poco diálogo, ¿eh? ¿Perdón? Poco diálogo. Sí, bueno, había una persona encargada de hacer todas las gestiones. Con poco diálogo. Que era la persona que yo... Porque si nadie sabía nada, había poco diálogo, poca comunicación. Dice que no conocía. Había una persona que don Antonio dice que no conocía cuando fue su intervención. Cuando fue su intervención. ¿Cómo decir que no lo conoce? Bueno, lo ha hecho públicamente, ¿eh? Pero no lo conoce como negociador de los terrenos, lo conoce como interventor. Entonces, sí, yo puedo conocer a Pepe Suárez como concejal del Partido Popular, pero no conozco a Pepe Suárez como ciudadano. Eso me recuerda a Pedro Sánchez presidente y cuando no era presidente. Efectivamente. Pero bueno, que en este caso lo conoce perfectamente. Que no lo mismo. Que sí, hombre. Esas son las dudas que surgen. Y luego también en las explicaciones, el propio Román Rodríguez ha dicho que el expediente se retrotrae, hay que retrotraerlo a 2014. Vamos a ver, en 2014 lo que hay es un interés del cabildo por comprar fincas. Plural. Y pone, entre otras, pone su... en Amurga. Pero el expediente, lo que es el expediente restringido de adquisición, se tramitan 75 días en el ejercicio basado. O sea, es que trata un poco de desviar la pelota de retrotraer a la otra legislatura cuando realmente, cuando se hace la adquisición, es en este mandato. O sea, por lo cual se intenta enrealar más el enreo. Claro. Es que, sí. Para el expediente no empezó en 2014. El expediente no empezó en 2014. Independientemente que volvemos otra vez a reincidir que el expediente está bien hecho, aunque el precio, la valoración del suelo. Hay un baremo. Y nosotros no vamos a entrar en los técnicos que tengan ningún interés. Lo podemos dar por bueno, pero la transparencia es como se ha llevado. ¿Qué prisa habría para comprar los terrenos para llevarlo por la vía urgencia? Digo yo, ¿no? Sí, claro. Salvo que ahora aparezca el petróleo. El presupuesto. Pero es que dice, Iván... El presupuesto anual. Esa es la urgencia. Pero cuánto, si no han gastado el presupuesto... Pero mire, por la... No, pero subes un punto en el nivel de ejecución. Ah, bueno. Las evanes, pero mire... La idea que se persigue... Pero es que cuando yo oigo... Escuche, oigo. Y teníamos aquí en una de las entrevistas al alcalde de Moya. Y el alcalde de Moya nos dice que ha puesto a disponibilidad del Cabildo unos terrenos. Un proyecto para hacer una residencia. Cuando vemos los datos actualmente en Gran Canaria de la lista de espera para acceder a una residencia que son más de 2.000 usuarios y no se ejecuta y se lleva a cabo algo de primera necesidad... Y se compra unos terrenos para el vivo. Es decir, unos terrenos que no se va a desarrollar nada, salvo que nos desconocemos. A lo mejor es que hay un pozo petrolífico o un manantial que van a tener el agua en Gran Canaria hasta el 3.033. Digo yo, no sé lo que hay. Más extraordinario es lo de WuiWi, que pasó casi de puntilla y comprar unos terrenos en WuiWi por 3 millones de euros. Unos terrenos que están protegidos, en los que no se puede hacer nada. Es decir, nada es nada. Es protección. Tener los propietarios y tener los cabildos es igual. Exactamente. Exactamente. O sea, porque ni siquiera hay deber de mantenimiento seguirse ahí para que pasten las cabras, ¿no? Bueno, y para proteger el medio ambiente... Las cabras no pueden pastar. Ya la protegemos... La calificación del suelo que tiene. La calificación del suelo ya protege el suelo. Es decir, no hace falta ser propietario de él. Es que es a lo que vamos, ¿no? No hace falta gastar dinero, porque ya gastamos en plenamiento. Y además el servicio forestal es en mantener las cumbres de Gran Canaria. No hace falta ser el dueño de ellas. Es como si el cabildo quiere comprar los arenales de Tufia. Sí, o la tuna de más parada. ¿Para qué? ¿Para qué la compras? Suponiendo que tú tienes un dueño. Claro. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues entiendo yo, por no pensar mal, ¿no? Como está pensando Pepe, quizás, ¿no? Gastar presupuesto. Gastar dinero. No tenemos políticas que hacer. Aumentar tus niveles de discusión. Gastar presupuesto en políticas sociales. Gastar presupuesto en empleo. Gastar presupuesto en las primeras necesidades que tienen. La política sociosanitaria, o sea, junto con el gobierno de Canarias. Pero vamos, la cuestión de residencias de mayores, es cuestión de... Vamos. Es que hay miles de inversiones sociales, sociosanitarias y de todo tipo. Bueno, si se quiere quitar el cabildo de Gran Canaria del hospital insular y endilgárselo, como se dice, a la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias. Porque dice que, claro, que le está manteniendo... Oye, vamos a ver. Las personas que van al hospital insular no son de Gran Canaria. El cabildo no es de Gran Canaria. Estas son las cosas que a veces, pues... Pero bueno. Decirte. Lo que comentaba Iván sobre el caso de Uruguay. Es curioso, porque una situación que llevaba así años y no hubo problema ninguno. De repente salen unos anuncios que están vendiendo eso en prensa y ya va el cabildo enseguida corriendo a poner el dinero ahí. Uno puede ser más o menos mal pensado, pero dices tú, bueno, a lo mejor... ¿Qué otra intencionalidad había detrás de poner esos anuncios de vamos a vender esto? A lo mejor había otra intencionalidad detrás de... Justificar la compra. De hacer esto, sí. De hacer esto que se dejara este dinero allí. Porque no era una situación nueva que de repente alguien... El propietario pues lo era desde hace años, no era de un día para otro. Era una situación que se había mantenido en el tiempo y nunca había habido... Si el cabildo quisiese gastarse dinero o tenía necesidad de gastarse dinero, como hace aquí, como se ha comentado, para justificar un poco la ejecución presupuestaria, el cabildo tiene el 15% de la isla de Gran Canaria es propiedad del cabildo. El 15% del suelo de Gran Canaria es propiedad del cabildo. Tiene muchos embarses que tienen necesidad y tiene carencias en los que gastar dinero. Tiene fincas ahí abandonadas que tiene carencias de limpieza, de adesentación. Y pues emplea también ahí, que es necesario. Por lo tanto, ahí podemos pensar muchas cosas con respecto a esta compra. Y a lo mejor, dice, piensas más y acertarás. Pues no lo sé, estamos emitiendo opiniones. Pero si tiene necesidad de gastarse dinero o presupuesto, y la sociedad canaria, en este caso Gran Canaria, tiene una necesidad de empleo, gástalo en empleo, cubre las necesidades de tu pueblo, de los ciudadanos. ¿Dónde? Pues limpiando todos esos terrenos que tú me estás diciendo, Pepe, pero por lo menos darle la oportunidad a que la sociedad canaria pues pueda trabajar y cubrir esa necesidad prioritaria. Si es que además, políticamente, yo creo que la adquisición de terrenos no da votos. O sea, invierta usted en políticas sociosanitarias, en políticas de empleo, que le da más votos. El camino de Gran Canaria hizo todo lo posible. Yo no recuerdo en qué mandato se cerró el hospital psiquiátrico. Pues no tenemos un hospital psiquiátrico. Por ejemplo, el servicio de sociosanitario, ¿por qué no tiene un...? ¿Podía? ¿Podía? ¿Tiene que gastar dinero? ¿Cuántas personas hay que tienen, que tienen familias, que tienen personas con este tipo de problemas y se los tienen que tener en su casa? El hospital militar, ¿no? El antiguo hospital militar. Sí, pero vete a ingresar a una persona allí a ver lo que te pasa. Porque antes, yo recuerdo hace muchos años, una persona que tenía problemas psiquiátricos, pues lo ingresaba en el hospital psiquiátrico. Ya el Cabildo de Gran Canaria cerró el hospital psiquiátrico del que llamamos coloquialmente el manicomio, ¿no? El del Sabinar. El del Sabinar. Bueno, por ejemplo, sí, por ejemplo, en algo de que tengamos necesidad, pero no había necesidad, y vuelvo y repito, no había necesidad de estar comprando esos terrenos. Que no hay necesidad, hombre. Y además, como se ha dicho aquí, por urgencia, yo creo que yo ya esto lo tenemos bastante manío, pero es que seguimos sacándole cuestiones negativas a esa compra y seguiremos, y seguiremos, y estaremos sacándole cuestiones negativas que no había necesidad. Es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. La sociedad está en perca. Está claro que necesidad de inversión, hay muchísimas en la isla. La cuestión es que expliquen las prioridades. Mira, se quiere quitar el centro de edad de Talialte, por ejemplo. Exacto. El centro de edad se lo quiere quitar el cabildo de Talialte. Mira, en Telde mismo los centros sociosanitarios que gestionan, que son propiedades del cabildo, están dejados de la marca. El centro de edad de Talialte, por ejemplo. El centro de edad de Talialte está... El centro de edad de Talialte está... El centro de edad de Talialte está... El centro de edad de Talialte, solamente queda el cabildo para mantener el centro de edad de Talialte. Pero más a menos... ¿Qué tal San José de las Longueras? O sea, la presidencia de la mayor... Al final, lo de la ecoisla se resumía en comprar suelo. Es decir, esa es la política de ecoisla que tenían. No hay nada detrás. No hay un organigrama, no hay una dirección del gobierno. No tiene un sentido. Es comprar suelo para reforestar. Eso no se llama ecoisla, se llama reforestar. Lo venimos haciendo desde hace 40 años. No hay nada nuevo en esto. Hay una cuestión clara que todos los brancanarios, en su gran mayoría, que pensábamos que don Antonio Morales iba a ser un gran presidente del cabildo, lo pensábamos mucha gente, Paco. Lo pensábamos mucho. Fue un alcalde de Aguímez que uno aquello lo puso claro. Es que nos estamos dando cuenta que el ayuntamiento de Aguímez es uno de los ayuntamientos más ricos, más dinero que recaudan. Es lógico que es fácil. Un gobernante cuando tiene dinero es que bueno es y que bien gobierna cuando tiene dinero. Y claro, todos pensábamos que don Antonio Morales sería un gran gobernante, un gran gestor, y los hemos llevado un paro terrible con su forma de gobernar y con su forma de actuar también. Ya lo hemos visto con su forma de actuar. Por lo tanto, yo creo que... Yo creo que todo el ayuntamiento tiene dinero. El ayuntamiento de Telde tiene dinero. Y el ayuntamiento de Las Palmas tiene dinero. Ahora, unos tienen buenos gestores y otros tienen malos gestores. Y todos tienen dinero. Lo que parece, unos han sabido gastarlo y otros no lo han sabido gastar. El polígono de la harina da mucho dinero. El polígono de la harina da mucho dinero, Paco. El polígono de la harina da mucho dinero. De todas formas, el tema de la forma de Antonio Morales, yo creo que a mucha gente de la harina tampoco le sorprende. Ya la conocían. Pero ¿por qué no hacemos una autocrítica? Y decimos, sí, el polígono de la harina da mucho dinero. Y aquí es Telde con todo lo que tenemos. Y Telde que tiene, todos los polígono que tiene, Telde que tiene tres, tres o cuatro. Seis. Seis polígono. Y no le dan mucho dinero. Lo que pasa es que Telde fue el gran... Telde en su momento fue el gran promotor del polígono de harina. Fue el gran promotor. Porque venían cuantas... Bueno, la fábrica de Coca-Cola... La que te refieres con el gran promotor del polígono de harina. Sí, claro. Claro. Te lo explico ahora. La fábrica de Coca-Cola vino... La tesis te la tiene. Vino a instalarse... Al esquema. Voy a hacer el esquema. Vino a instalarse al gorro en su momento. Lo primero que le pidieron en aquel momento fueron 14 millones de tz. No, no vamos a ver. No, para particular. Por desadé, ¿no? Vale, sí, 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 sí. Ah, bueno. Claro. Porque se le ponían pegas a las empresas que se iban a instalar y se iban abajo. Y era muy fácil. Sí, llegaban al ayuntamiento, solo a la marcha le hacían las gestiones. Llegaban al ayuntamiento de tz y se pegaban dos años esperando para que le dieran una licencia, para que le dieran una autorización... ¿Dónde va el inverso? Vamos a ver. El polígono del gorro... Dos kilómetros más, ¿verdad? ...tenía que haberse ampliado desde el plazo general del 86 hasta donde está hoy. Eso hubiese estado todo lleno de naves. La parte de abajo, donde está la parte de abajo, yendo a la izquierda hacia el sur, toda esa parte tenía que ser ya, desde los años 90, tenía que estar calificado como zona industrial y no se hizo, y se promovió al polígono harinado, todo el mundo se iba harinado. Y encima le suben los impuestos, el inversor dice, pero esto qué es. Y se iba, y se iba. Y ahí estaba la promoción. Los beneficios de la empresa se los va a dar al ayuntamiento. Yo recuerdo una vez, una vez estando yo en el, una vez digo, en el gobierno de Telde, pues le dije esa frase a don Francisco Sandigo, siendo alcalde, ¿no? Usted es el gran promotor del polígono. Y se enfadó mucho, se enfadó mucho, ¿no? ¿Es el gran promotor del polígono harinado? Porque usted le pone pegas a las empresas que vienen a Telde instalarse. Otra forma de hacer también de Nueva Canarias, ¿no? Telde tiene 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial. ¿De suelo industrial? Hay que ir a hablar a los industriales. Un poco más. Un suelo industrial diseminado y en muchos casos abandonado y no potenciado, ¿no? Yo creo que en el fondo, y esto es una opinión muy personal, porque Nueva Canarias ha pensado... Hombre, quien pasa a Lineta es... No, ha pensado a los industriales... Algunas productoras de cine que quieran hacer una película. Sí, ha pensado a los industriales como clientes potenciales. Allá está en trinche. Y no como actividad a desarrollar y que genera empleo, ¿no? Sino como un cliente que en un momento dado, cada 4 años, pues llama a su puerta, ¿no? Bueno, eso es una manera de hacer las cosas que yo creo que ya está bastante olvidada, entiendo, ¿no? Lo que falta... En Telde, por ejemplo, tenemos el plan territorial del aeropuerto, que no es una oportunidad para Telde, es una oportunidad para la isla y regional, para el archipiélago, ¿no? Y está aquí, aquí, a 10 minutos, en coche, ¿no? Aeropuerto, Telde, puerto. Claro, el plan territorial de Telde, del aeropuerto, ¿con quién competiría? ¿No? Con Arinara, ¿no? ¿Tú crees que el presidente del Cabildo, que ha sido 20 años, 28 años, alcalde de su municipio, invertiría un duro en desarrollar el plan territorial? Es más fácil comprar terrenos en la cumbre, ¿no? Que competir contra su propio municipio, ¿no? Ese tipo de contradicciones son las que no nos podemos permitir. Es decir, o la isla tira para adelante y encuentra una vía que sea alternativa al turismo y a consumir suelo, en fin, de forma alocada, o lo empezaremos a pagar. Y, bueno, de hecho, lo pagamos, ¿no? Estamos en la cola de empleo de España, ¿no? Y en Telde, a la cola de empleo de Canarias, ¿no? Sí. Y eso no es casualidad. Eso es, bueno, pues, por la desalez que decía Pepe y por tener unos intereses distintos al interés general. No nos olvidemos que a partir del 1 de enero se le ha subido las tasas de los vertederos, en este caso, a todos los ayuntamientos de Gran Canaria. ¿Por parte del Cabildo? Por parte del Cabildo. Que es más solidario mantener y asumir esa tasa del Cabildo y que el ayuntamiento tenga más dinero para poder desarrollar. Para gastarse el servicio, emprestar mejor los servicios. Por lo cual, donde podíamos invertir y podíamos hacer muchas inversiones, pues... Unas cuantas en materia. Yo creo que deberíamos estar en ese consejo de gobierno, quizás, ¿no? En 48 horas. Nos vamos a publicidad, no 48 horas, sino vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!